¿Qué tienes que decir con respecto a eso? No, nada más lo que decir, claro a nadie, que es lo único que te puedo decir, respecto al partido este que me estaba diciendo la señora esta, ¿cómo se llama? La Mirza, la Mirza, que no tiene ni siquiera idea de lo que está hablando de, no tiene ni idea, no tiene ni idea, para hacer una pelota en un estadio y tirar un penal, y me dice, no, en la mañana, exacto, exacto, y me dice, no, ¿cómo pudiste fallar ese penal? No puedes fallar un penal. ¿Quiénes no han fallado un penal? ¿Quiénes no han fallado quejo? ¿Quiénes no han fallado un penal? ¿Quiénes no han fallado un partido? ¿Quiénes no han fallado un partido? El mismo partido, no sé, una vez me diría que porque yo fallé el penal, que ese partido estaba de lado. No sé, a mí, ese partido, si bien, bien es cierto, si yo bien me acuerdo, ese partido nos llama y nos cita, yo creo que de vacaciones, yo estaba de vacaciones, había terminado la liga, hay un partido en Sudáfrica, que están convocados para la selección, yo andaba paseando, entonces me dice, bueno, nosotros tienen que presentarse porque vamos a viajar. Nos reúnen a todos y nos llevan, nos llevan a jugar el partido, sin entrenar, sin nada, porque una selección de Sudáfrica estaba para iniciar el mundial, y me acuerdo que no estaba contra México, esos mundiales, no estoy mal, el primer partido. Estaban listos para acabar el mundial, nosotros ni siquiera teníamos unos entrenamientos, y jugamos el partido, nos golearon, por ahí tomaron penales, que fuera del área, y cosas que no eran para mí, nosotros nos quedamos como 4-0. Y me quedamos a tirar de penales, y lo erro, bueno, está bien lo erro, y lo erro, ¿qué voy a hacer? Cualquiera puede dar un penal, y aparte íbamos como 4-0, de un partido amistoso, y eso no se terminó, y sacando una pregunta, y hacemos una pausa, bajamos el ritmo, porque, ¿alguien te llamó? ¿alguien te insinuó? ¿alguien te ofreció? ¿alguien te manipuló de alguna forma, para que se pudiera transiberar el tema? ¿En qué forma? ¿En algún momento vino alguien, cuando estabas en Estados Unidos, o cuando estabas en Sudáfrica, o no sé? ¿Alguien te contactó para poder amañar fuegos? No, nadie quiere eso, a que lograra esos mañanos diferentes. Exacto, sí, sí, yo sé, pero nadie, nadie me contactó ni me dijo, ah, mira cuando, jamás pasó eso, jamás nadie me llamó, ni me dijeron, hey, ¿cómo es que arreglamos un partido? Aparte, aparte yo pienso que, mira Guatemala, lo que es Guatemala ahora, lo que era cuando nosotros estuvimos en selección, lo que era cuando, cuando estuvo el primer, en la encabecida como técnico de la selección, que estaba en el Mundial. Exacto, exacto, para mí fue la mejor selección que ha habido acá, en esos tiempos, porque estábamos nosotros capitanando la selección, contaba, y, y, y me acuerdo que quedamos fuera, por un partido que México pierde allá en, 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 en Trinidad y Tobago, con el empate de México sacado en Trinidad y Tobago, nosotros estábamos ya en la siguiente, nosotros estábamos casi allá en el Mundial, pero, necesitaba nada más un punto, que México, por lo menos le sacara, a Trinidad y a México, terminó perdiendo, nosotros dejamos un, un partido también que, cuidado le sacaba el empate, por lo menos en Trinidad, y fue, pero fue la mejor selección que ha habido, mi vida de la selección, mi vida de la selección, mi vida de los días, en los días, en los días de hoy, no se puede ganar ni a Belice, ni a mi canal, que se puede ganar, que se puede ganar la Copa de Oro, entonces, nosotros sabemos que agarramos el partido, porque no ganan, porque no clasifican, porque no ganan la Copa de Nación, pero que, perdón, que también el técnico de México, en ese partido, el mismo técnico de México, ¿cómo se llamaba la golpe? Lo dijo, que había que perder en Trinidad y Tobago, porque había que quedar bien, con el presidente de la Copa de Oro, en ese tiempo, exactamente, entonces, porque ahí no, no hizo nada de Guatemala, sabiendo que estábamos, pero algo básico, nada más de estar en el mundial, porque no hizo nada de Guatemala ahí, y venir y empezar a investigar, lo que había dicho ese técnico ahí, es tema delicado, pero por el tema de los tamaños, hay otra idea, como aficionado al fútbol, ¿por qué tienen que venir otro jugador de la selección, y decir, sí, Guillermo Ramírez, vino del vestuario, aquí y allá, Gustavo Camarera, hay un blog, algo político, algún interés específico, ¿quién está involucrado? Fíjate que, si es un tema bien delicado, porque, en el fútbol, por la verdad, hay muchos, que comparten, y muchas cosas, pero a veces, hay mucha envidia, de gran, porque Kelly gana tanto, y yo, porque Kelly es mejor que yo, yo voy a ganar mejor que él, y así, o sea, hay muchas envidias, ¿no? Por ejemplo, en selección pasaba algo, Luis Rodríguez, Manuel León, Jerez, todos estos tipos, por ejemplo, Jerez, Manuel León, siempre estaban con el técnico, o sea, como ellos, ah, exactamente, o sea, eran como que, como le decimos, ¿no?, que le graban al técnico y todo, por ejemplo, Manuel León, nunca jugó un partido municipal, estaba en un municipal, nunca jugó un partido, ¿y cómo es posible que un jugador, que no juegue en su equipo, que no juegue a los fines de semana, sea titular, y selección nacional? ¿Por qué crees que se dio eso? Entonces, esta gente, al ver, por ejemplo, Luis Rodríguez, que al ver, que estaba, Cristian Moriega, estaba Johnny Flores, y estaba en una selección, el tipo, nomás iba a jugar en una selección nacional, el pelado, exactamente, entonces, yo creo que acá, entre él mismo, entre el portero, porque el portero muy bien sabía, que ese partido en Costa Rica, que le metieron dos gols, cometió dos errores, lo sacaban de, a medio tiempo entre paredes, que le tocaban jugar en las paredes, entonces vienen, y arman todo esto, para sacar el beneficio de ellos, para volver al portero, para volver al lugar, y el canche Rodríguez, para sacarle beneficio a esto, también de poder jugar en selección nacional, y ser cultural, o sea, prácticamente, lo que está diciendo es, ayer como, cierto, los otros mismos jugadores, para poder, excluirlos a ustedes, y poder tener más oportunidades de juego, y, ustedes creen que, ese mismo complot, ahora, respecto a un tema, pero así, extremadamente delicado, que incluso, ya tenemos sus imágenes, prácticamente, y que puede llegar, incluso, a respecto a su gente, en Guatemala, puede hacerse un tema, por la FIFA, y, ¿qué piensas respecto a eso? O sea, el tema va encaminado, los que no existen, igual, ya no los quieren, ese tema, vamos a tener un canto, mucha gente puede decir, los que no existen, y simplemente, como dijo la diputada, ya tengan libre el camino, y se acabó la sanción, o la imposible sanción que hay. Sí, lo que pasa es que esa corrupción, que hay en la que hacemos futbol, si nosotros desistimos de eso, y nos hacemos a un lado, es para que ellos sigan, sigan, haciendo las cosas malas, como ellos quieren, nosotros vamos a seguir peleando, con nuestros derechos, como futbolistas, como guatemaltecos, para tratar de salir de, de este problema, y que toda la gente nos metió. Entonces, nosotros, no quisieran, pues, a la federación, al fútbol de Guatemala, por un lado, por toda la gente, porque siempre está apoyando, por otro lado, pero también, se ve que, en lo que va a hacer la selección, las participaciones que hace, que dan mucho elástico, por ahí, por los demás, por ejemplo, sub-20, sub-17, por ahí, tampoco van a poder participar, si, yo lo siento mucho por ellos, y por toda la gente, que siempre nos quiere ver, eh, participando internacionalmente, pero por una parte, creo que está bien, que por una parte, pienso que está bien, para ver si se puede sacar, toda esa corrupción, que hay en la federación del fútbol, empezando por el, por el presidente, de Branding, hablar de corrupción, y para hablar, con temas concisos, en que temas, podríamos irnos, basando, para corregir más los corruptos, bueno, en el tema, eso del contrato de Almeida, vamos a empezar, del técnico este, que sanciona, o de la plata, y la nada de él, lo que ellos hacían ahí, hablamos, hablamos de 45 mil dólares, aproximadamente, los tres son 40, no se encuentran, ya de 45 mil dólares, que eran las medidas, la corrupción, en que sentido, bueno, en que, en los arreglos, que ellos tenían, con, con, con el propio, Almeida, fue gran que él lo apoyó, ya, él teniendo contratos, con otro equipo, ya estando, ya estando, ya estando, ya estando, ya estando, ya estando un equipo, en Paraguay, para ir, todavía lo dejan, Selección para que va la Copa de Naciones y siga bajando selección Siendo que ya no tiene vista, no quiere nada de otra selección Porque ya tiene a dónde se va, nada más termina Porque por qué lo deja Porque ellos tienen algo arreglado ahí entre ellos ¿Usted cree que es una parte del salario O alineaciones o como... Claro, sí, de mí es una parte del salario, pienso Bueno, tema para muchísimas cosas Obviamente falta que la FIFA Pues dé, dígase por su Respecto a lo que van a decir las personas de fútbol Sabemos, entendemos que el fútbol lastimosamente En Guatemala no va bien Y que hay que hacer cambios drásticos Y pregunta, para terminar ¿Creen que este tema específico De armonio de partidos, con su imagen y todo el tema ¿Cuáles tienen los políticos o algún fin Con algún beneficio para alguien más? Pues fíjate que Siempre que Estuvimos a estas audiencias también ahí En el lugar, ¿no? Con la apuesta, con la ley de temas Y todo Ahí mismo, lo decía el municipal Detrás de ellos están Hay diputados Entonces yo me imagino que son diputados amigos De Brian Jiménez, amigos de toda esta gente Viendo de qué manera El caso que había Que esto siga abierto Que siguen las investigaciones Y o sea, yo creo que realmente Ya llevan ocho meses Llevan ocho meses investigando Y realmente no van a encontrar Nunca se hizo nada Entonces simplemente Vemos acusados con esta gente Que realmente nos ha perjudicado Demasiado Demasiado, demasiado Y lo que queremos Es que la gente entienda Pues que nosotros En ningún momento Le vamos a pegar a la patria Ni a nuestro país A nuestro país Y lastimosamente El tema se ha ensuciado Y embarrado mucho Porque en muchos medios Realmente se han dejado Ollar por las distintas declaraciones De mucha gente Pero qué bueno que ustedes Están aquí para poder Decir su verdad Y obviamente Como dice el artículo 14 De la Constitución Hasta que no se pruebe Con pruebas físicas O lo que sea O sea, no pueden ser culpables El tema está abierto El tema está para poder Rijarse todavía La operación Está ante la cera y la pared Está ante la cera Que rija la pared Y la pinta Que rija el fútbol El tema va a dar para mucho Y ojalá Por el bien del fútbol De Guatemala Que Guatemala No sea suspendida Pero Vamos a ver Qué es lo que pasa Ante Dios Y tu familia Cuando Cero contacto Con alguien Que haya podido Manicurar Y lo que sea Claro Claro Así tiene que ser Y yo creo que Quien fue el fútbol Hasta lo último O sea, esto También Que si viene FIFA Y Con el otro de nosotros En lo personal Realmente Como lo hemos hablado Pero nuestro gobierno No queremos que pase Que pase que vengan Y se suspendan Al fútbol Pero yo creo que también Esto podría servir Para hacer una limpieza En esa federación De toda esta gente Que está en la Ofertas Existen ofertas De equipos Ahora que ya No hemos redichos Señores Se revocan ¿Se revocan los contenidos? Sí, por ahí No sale mal el extranjero Su servidor Se ponen a jugar A diferentes países Honduras Estados Unidos Y han salido campeones Y han vuelto acá Con la medalla de campeón De su servidor Y ahí no hay otro jugador Que haya ido a otro país A jugar De la parada En diferentes campos En diferentes paredes Y se ha salido campeón Anotando goles Como gracias a los Y me recuerdo Muchas gracias Guillermo Ramírez Muchas gracias A Gustavo Carrera Estaremos pendientes De lo que suceda Con respecto Al tema de la mayoría De partidos Y por supuesto Ustedes en Portugal Serán los primeros En conociéndolos Vamos a hacer un corte comercial Y regresamos Con más información